Antes de la comparecencia de la Secretaría General del PP, el ex tesorero Luis Bárcenas ha negado en un comunicado que ni él ni ninguna otra persona registraran entradas o salidas de fondos distintos a los declarados oficialmente por el partido y que se entregaran cantidades ni a las personas que aparecen en el diario El País, que aparecen nombradas, ni a ninguna otra que no se hubieran recogido en la única señal a contabilidad existente en el Partido Popular. Además, Luis Bárcenas dice que no existió ni donativo ni aportación que no cumpliera la normativa vigente. Termina expresando su pesar por el daño injusto, señala que se le puede hacer a personas como Mariano Rajoy. Luis Bárcenas se reserva a acciones legales, al igual que su antecesor, Álvaro Lapuerta, que también nega las informaciones publicadas en otro comunicado.